Hola, soy la Luna, la reina de las noches, soy la que cuida el mar y las semillas, la lluvia y los animales, todo eso, ojo, para que todos digan su curso en la naturaleza. Y la Luna se quedó diciendo, a tus hermanos, el sol les da su dorada luz y yo regalo a ti mi plateado objeto, porque todos son únicos y desde hoy te llamarán la Luna. Y la Luna se quedó diciendo, a tus hermanos, el sol les da su dorada luz y yo regalo a ti mi plateado objeto, porque todos digan su curso en la naturaleza. Y la Luna se quedó diciendo, a tus hermanos, el sol les da su dorada luz y yo regalo a ti mi plateado objeto, porque todos digan su curso en la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.